Otro mensaje que me escribes y lo borras Se supone estás con alguien de escribir menos honoras Ojalá que él pueda darte lo que yo no pude Y la suerte de tenerte que yo no tuve Ambos sabemos que pa' mí lo que hay historia subes tú con él Y yo aquí mirando cómo le mientes Hay algo de mí que no encuentras en él pero nada es para siempre Tenemos un par de cosas pendientes Ay, viendo cómo le mientes Hay algo de mí que no encuentras en él pero nada es para siempre Tenemos un par de cosas pendientes, vamos a arreglar la mano Ya, tú sabes que yo sigo pensándote con los migrantes dedicándote un recate Vine de México, Argentina y ya me rescaté Un par de chelas en la peda por ti de esta fe Como quisiera que me digas bésame Sabemos que él te quiere pero yo te amé No puedo retirarme y decir no gané Perdóname y de una vez más Quiero gritar en este momento, quiero que cambie mi temperamento Quiero quitarte la ropa debajo de la luz de la luna y hacértelo lento Recuerda que en el amor todo se regresa Y que yo no soy ningún plato de segunda mesa Ojalá que él pueda darte lo que yo no pude Y la suerte de tenerte que yo no tuve Ambos sabemos que pa' mí lo que hay historia subes tú con él Y yo aquí mirando como le mientes Hay algo de mí que no encuentras en él Pero nada es para siempre Tenemos un par de cosas pendientes Ahí viendo como le mientes Hay algo de mí que no encuentras en él Pero nada es para siempre Tenemos un par de cosas pendientes Vamos a arreglar la mano Otro mensaje que me escribes y lo borras Se supone estás con alguien de escribirme no son horas Ojalá que él pueda darte lo que yo no pude Y la suerte de tenerte que yo no tuve Ambos sabemos que pa' mí lo que hay historia subes tú con él Y yo aquí mirando como le mientes Hay algo de mí que no encuentras en él Pero nada es para siempre Tenemos un par de cosas pendientes Ahí viendo como le mientes Hay algo de mí que no encuentras en él Pero nada es para siempre Tenemos un par de cosas pendientes Vamos a arreglar la mano Ey, Nico Bali produciendo Es el Dauma Son de Migrantes Argentina